El me mintió Y él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Y él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Que lo amaba Él me mintió Mentiras, todo era mentiras Los besos Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecía Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió 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 Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichada Quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecía Él me mintió Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias.